Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Hasta en un 40% se incrementarán las ventas en los comercios debido a la festividad por el Día de Muertos, reconoció el presidente en Morelos del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio Sánchez Purón. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Humberto Baena Rodríguez, manifestó su preocupación por la inseguridad en Morelos, luego del robo de un lote de automóviles y una financiera en Cuernavaca la madrugada de este miércoles. A favor de un proceso limpio, con propuestas y libre de denostación, se pronunció el secretario general del CITUAEM, a las integrantes de la Terna que aspiran a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios en Morelos. El rector de la UAM, Gustavo Urquiza Beltrán, informó que hoy jueves serán enviados los víveres recaudados por la Máxima Casa de Estudios para los afectados por el huracán Otis en el puerto de Acapulco. Productores de la zona sur de la entidad solicitaron declarar en estado de emergencia a Morelos por la crisis en el campo a raíz de la escasez de lluvias durante el año en la entidad. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana solicitó al gobierno del Estado y al Congreso local una ampliación presupuestal de 7 millones de pesos para el pago de jubilaciones y pensiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Suprema Corte de Justicia aceptara su propuesta para destinar los 15 mil millones de pesos removidos de los fideicomisos del Poder Judicial para ayudar a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dio a conocer que tras los trabajos de búsqueda y rescate, se mantiene sin cambio la cifra de muertes y desapariciones tras el paso del huracán Otis en Acapulco, siendo 46 personas fallecidas y 58 en calidad de no localizadas. Durante la alfombra roja de la película Radical, se le preguntó al actor Eugenio Derbez si apoyará a las personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco y cuál era su pensamiento sobre lo ocurrido. Ante esto, el actor aseguró que el apoyo es mejor hacerlo en silencio. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.